Desde un tiempo muy extenso se mantienen prisioneras pero tu antorcha está libre porque la luz nos encierra Lolita Lebro, ejemplo de los que luchan por Puerto Rico y por su liberación Aunque ellos creen otra cosa, tú sigues en la pelea Tu nombre en primera fina porque tu nombre es bandera Lolita Lebro, ejemplo de los que luchan por Puerto Rico y por su liberación Y hay más nombres como el tuyo que por la patria flamean Que van contigo en la historia, juntos en la misma senda Lolita Lebro, ejemplo de los que luchan por Puerto Rico y por su liberación Lolita Lebro, tu nombre va unido a la misma idea Lolita Lebro, ejemplo de los que luchan por Puerto Rico y por su liberación Lolita Lebro, ejemplo de los que luchan por Puerto Rico y por su liberación Ejemplo de los que luchan por Puerto Rico y por su liberación Lolita Lebro, ejemplo de los que luchan por Puerto Rico y por su liberación Ejemplo de los que luchan por Puerto Rico y por su liberación Lolita Lebro, ejemplo de los que luchan por Puerto Rico y por su liberación